Hola chavos, bienvenidos a Inspector Geek en un tema que pues al parecer me voy a echar a todo internet encima porque es algo muy caliente que ha estado en las últimas semanas, ya no tanto, pero actualmente al menos para mí es algo que se sigue diciendo por todos lados y es un tema que en verdad me molesta bastante porque no sé si soy una minoría, no sé si estoy bien pero voy a dar lo que es mi opinión en este tema la verdad que me molesta algo, el cual es que todo el mundo diga que Street Fighter V es una estafa porque personalmente creo que para nada no es una estafa lo que está pasando con Street Fighter V lo que yo creo que está pasando es que la gente se está aprovechando del tema como suele ser material, digamos, de las personas que hacen vlogs, las personas que hacen videos de YouTube las personas que hacen, que viven de esto, de hacer controversia, que viven de hacer temas de escándalo para tener más visitas y es una manera muy fácil la verdad de tener visitas, de subirse al tren y simplemente decir si no manches nos están estafando a todos, es lo peor y la verdad creo que es algo que ni siquiera se está analizando de fondo lo cual la verdad es una pena, es una pena porque Street Fighter V es un muy muy buen juego y es un juego que lleva, que vale, que vale la pena el precio por el que se está pagando entonces, obviamente al presentar mi opinión, es muy probable que ya te hayan convencido de que el juego es una estafa de que no vale la pena, pero pues la verdad quiero resaltar el por qué no lo creo para empezar, soy una persona que ha jugado durante años juegos de pelea desde que estoy niño, o sea, realmente de mis 5 años nunca he dejado de jugar juegos de pelea y he jugado decenas, decenas de juegos de pelea, los he seguido de cerca la saga de Street Fighter, por supuesto que la he jugado completa dudo que se me haya pasado a jugar algún Street Fighter creo que es el único Street Fighter que no he jugado es Street Fighter vs Tekken y la verdad creo que es el único, fuera de ahí he jugado lo que quieras Marvel vs Capcom, Street Fighter Alpha, Street Fighter 2, el 1, el 3, o sea, ah el 1 también el 1, ese sí falta, pero fuera de esos he jugado todos los Street Fighter he jugado igual otros juegos de pelea, soy fanático de King of Fighters en mi colección pueden ver que tengo Blast Blue, que tengo Mortal Kombat que tengo, o sea, me fascinan los juegos de pelea es uno de los géneros que más me encanta, de hecho es uno de los pocos géneros que me podría dedicar por completo a solamente jugar juegos de pelea de lo mucho que me gusten entonces ver el caso de Street Fighter 5 la verdad me molesta bastante me molesta bastante ver tanta opinión en contra porque no creo que sean válidas las cosas que dicen en contra de este juego una, hay solo dos cosas que pienso que son válidas en primer lugar, que cuando recién el juego se sacó y el server no haya podido, o los servers de Street Fighter no hayan podido dar para que la gente jugara obviamente fue un muy mal manejo de parte o no muy mal, es obvio que hicieron mucha propaganda al punto de que ni siquiera pudieron aguantar la reacción que tuvo el juego que fue que todo el mundo, no sé si ha sido una de las mejores ventas que han tenido iniciales pero la mayoría se montaron al cabello de jugar Street Fighter y los servers fallaron Capcom debió haber prevenido esto y la verdad no creo que duró mucho, duró más o menos una semana, un poquito más que sí entiendo, si compras un juego lo quieres jugar de inmediato por lo mismo lo estás jugando al lanzamiento y es una queja totalmente válida el que el juego no sirva al inicio, totalmente válido no tiene razón de ser esto la segunda cosa que es válida es que si te interesa la historia principal si es la única razón por la que estás comprando este juego y en verdad te interesa y por eso compraste el juego pues es una pena, digámoslo así que no puedas tener la historia completa la cual sí va a estar, sí va a estar completa poco a poco ahorita solo se ha liberado una pequeña parte y la historia la verdad se le dio un tratamiento de no importa o sea, que muy en mi peculiar opinión la verdad no importa no importa mucho las historias de Street Fighter pero al parecer más que nunca todo el mundo está súper interesado con la historia de Street Fighter y está súper ofendido que eso no salga siendo que en verdad es la parte para mí más mínima del juego la parte que nunca le pongo atención algo que es muy probable que ni siquiera juegue la mayoría del tiempo y no entiendo de dónde pensó la gente que iba a estar fuerte en la historia siendo que nunca se mostró algo fuerte de que la historia fuera a ser factor principal para comprar el juego pero pues no sé, la reacción fue que mucha gente empezó a comprar el juego y pues bueno, si lo compraron por eso, pues razón válida otra cosa es que uno de mis reseñadores favoritos que es Maximilian Dodd que es un jugador de juegos de peleas igual muy bueno es un youtuber que les recomiendo que lo vean hace mención que se está olvidando de los jugadores casuales y los jugadores casuales y bueno, no me gusta el término jugador casual pero estas personas que se emocionan alrededor de todo lo que es Street Fighter y que quieren acceder tienen que tener respuesta la verdad se omitió bastante Street Fighter creo que más que nada pero creo que es el punto creo que es un punto de marketing que la mayoría del marketing se hizo como que si todo el mundo o se le antojó a todo el universo de que jugara este juego y qué padre, qué padre que más gente se acercó pero no sé, vieron las necesidades de este público un público que la verdad no es muy frecuente en este tipo de juegos y tal vez es la razón por la que solamente compran el juego pero aún así siento que si en verdad te interesa este juego si en verdad te interesa Street Fighter si en verdad quieres jugar lo que es el juego tiene todo lo necesario y más que suficiente para que lo juegues creo que es un punto muy interesante que la mayoría de las personas piensa que más es mejor que dame más, dame más y entre más cosas me des es mejor yo soy totalmente opuesto a esa filosofía creo que es mejor la calidad es mejor que lo que des esté muy bien hecho y que te concentres en las cosas que vas a dar cosa que hace perfecta este juego por poner un ejemplo la cantidad de peleadores es mucho menor es mucho menor que otro de Street Fighter y muchas personas están diciendo pero no puedo seleccionar entre personajes y entiendo, entiendo que si no eres un jugador normal en este tipo de juegos quieres estar calando todos los personajes porque con todos haces lo mismo no, o sea, realmente intenta nada más saber cómo juegas y te divierte sí entiendo el core de que te pueda interesar simplemente estar viendo personajes nuevos estar viendo muchos escenarios y si esa es la intención si esa es la intención por la que compraste el juego entiendo entiendo por qué estás decepcionado con Street Fighter y sí de hecho es muy interesante es muy interesante que haya salido esta toda esta controversia porque se está viendo algo que la verdad nunca en lo personal nunca había visto que pasara o sea, personas exigiendo un juego de pelea que estuviera pues mucho más variado simplemente porque no quieren jugarlo de manera digamos no ni profesional sino que de manera seria es un tipo Smash Brothers pero esa es la cuestión creo que cuando buscas Street Fighter en peculiar lo que ofrece Street Fighter no es un juego como Smash no es un juego como Blast Blue no es un juego como muchos otros que tienen una cantidad de personajes bastante, bastante agradable porque y lo digo como fanático de Smash Smash la verdad es un juega sasazo y entre más juegue con personajes distintos más me entretengo pero mi razón de jugar ese juego simplemente por divertirme simplemente por y si esa es la razón por la que quieres jugar Street Fighter creo que de ahí estamos empezando mal es una falta de investigación falta de investigar por qué quieres jugar Street Fighter porque lo que es Street Fighter es el juego quizás mejor balanceado de los que hay es el juego que la verdad pone en alto lo que es el jugar el juego competitivo cosa que no niego que hay en otros juegos el mismo Smash que la verdad el juego competitivo que tiene Smash salió por un error y ni su mismo desarrollador lo 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 apoya y está padre de hecho sí sí me gustaría ver también más de eso pero es el caso contrario por ejemplo en Smash en Smash hay mucha gente que quiere ver el juego competitivo en ese juego y yo creo que la verdad está muy bien el desarrollador en enfocarse al juego simplemente por divertirse porque el juego lo dice lo dice claramente por todos lados que es que es un juego para divertirte y muy buena y Street Fighter no es lo que dice Street Fighter lo que dice es quieres ser el mejor quieres ser uno de los mejores en juegos de peleas juega Street Fighter ¿por qué? porque es esa opción es la opción de de brillar de encontrarte digo es la primera vez aparte que Capcom toma en serio un juego suyo en este caso Street Fighter de hacerlo a nivel competitivo mundial está muy interesado en el ámbito del eSport y el enfoque que le dio para mí se me hizo brillante y creo que para eso es el juego entonces si 80% de las personas compraron el juego pensando que iba a ser algo divertido tipo Smash entiendo entiendo muy bien pero creo que es un poco responsabilidad tuya como consumidor el saber que compras y el saber para qué es un juego no puedes transformar un producto nada más porque no es que yo lo quería que fuera diferente no el juego es lo que ofrece es lo que ofrece y si no quieres eso pues ¿por qué lo compras? ¿si me explico? no hay razón para que compres algo que no es lo que es no sé si me estoy explicando en ese sentido pero bueno muchas personas piensan que la cantidad de personajes es importante para mí no lo es de hecho con todos los personajes que he jugado en este juego me encantó me encantó la selección del roster ustedes están viendo el gameplay que están viendo justo ahorita es de Sandkid de hecho porque es el personaje que más me gusta y con el que siempre quiero jugar pero he calado a todos los personajes y me fascinan me fascinan no por nada he estado bueno con Sandkid ahorita estoy en ultra ultra bronce y después el silver estoy intentando el punto es que para mí el juego mejoró bastante mejoró porque muchas personas dicen que las acciones son pocas que es muy poco lo que da Street Fighter a comparación de otros y yo no lo entiendo no lo entiendo para empezar porque he venido de jugar Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 y no bueno Street Fighter 4 Arcade Edition los compré los tengo los he jugado y la verdad las opciones que tiene el juego de inicio son mejores mucho mejores que todos los Street Fighter 4 juntos entonces no entiendo porque si no se generaba eso en Street Fighter 4 ahora se genera aquí la opción de entrenarte mucho mejor la inteligencia artificial para entrenarte me ha ayudado bastante para subir de nivel y la verdad contentísimo contentísimo con el juego en línea antes el juego en línea en Street Fighter 4 si no hallabas un match tenías que esperarte tenías que salirte y otra vez volver a buscar ahora simplemente das click y esperas a que el juego empiece y eso no pasaba eso mejoró también mejoró el hecho de la conectividad como aceptar el jugar con Steam con Playstation 4 que es la plataforma en la que está eso no nos había dado está más accesible que nunca para mí el juego mejoró los gráficos los gráficos el look visual de este juego es increíble anteriormente en Street Fighter hay personas que yo creo que no logran ver la diferencia en gráficos y es normal pero con el tiempo lo van a ver juegan en Street Fighter 5 y regresas a Street Fighter 4 y se nota de inmediato el cambio los gráficos a diferencia de Street Fighter 4 donde eran gráficos irreales y aparte se basaba mucho en texturas se basaba mucho en mapas mapas que no eran la malla real no sé si alguien sabe desarrollo de juegos pero tú modelas un personaje lo cubres con texturas normal maps etc en esta ocasión las mallas de Street Fighter 5 son increíbles la calidad el nivel que lo puedes tener yo no lo tengo en la calidad visual máxima el juego lo tengo en la mitad y aún así se ve increíble se ve hermoso este juego se ve las expresiones lo visual no simplemente depende de que si los gráficos son bonitos y son brillosos todas las animaciones el trabajo que hicieron de animación en este juego muy muy bueno la verdad y bueno y lo más importante el gameplay el gameplay estoy maravillado anteriormente en Street Fighter 4 había muchas cosas que la sentía como un truco barato como que nunca voy a subir de liga ahora todo siento que responsabilidad mía no hay los hitboxes no están como antes que estaban ridículamente largos que te podía pegar un personaje sin que te tocara siquiera ahora es clarísimo cuando algo te puede pegar es clarísimo cuando algo no te puede pegar todo está en ti nunca había pasado eso en Street Fighter en mi peculiar punto de vista lo más cercano fue en Street Fighter 3 que era muy claro también es uno de mis juegos favoritos si quieren ver el top de mis juegos favoritos pero aquí buenísima la calidad de los hitbox buenísima la calidad de movimientos los frames un detalle a decir es que el juego estuvo desarrollado por muchos de los jugadores que son jugadores profesionales entonces es de las pocas veces que he visto un juego que se mete mucho en cómo va el jugador a sentir el sentimiento de juego entonces en general el juego vale los 60 dólares por mucho de mi colección que más juego llego emocionado todos los días a jugar por lo cual de hecho espero algún día subir gameplay porque la verdad estoy muy emocionado jugando este juego me encanta es el juego que más juego actualmente dejé todo lo que estaba jugando todo lo que estaba viendo por jugar Street Fighter y pues ya verán mi sorpresa en esta ocasión al hecho de que veo toda la reacción que está pasando en internet y la verdad me molesta me molesta un poco y solo para cerrar para todos los que ponen el emblema de este juego es una estafa que el juego no se estafó miren no puede ser una estafa un juego si no si no te prometieron algo entonces todo lo que la gente piensa que era lo importante ni siquiera lo prometió el juego el juego nunca dijo voy a salir con la historia completa si el juego hubiera dicho voy a salir con la historia completa hecho hecho es una estafa porque lo compra y no la tiene pero nunca lo dijo nunca dijo voy a salir con la historia completa y la verdad para mí y es cosa comprobadísima la historia es de lo menos importante aparte no te la no te la quitaron te la van a dar te la van a dar de la manera que es el enfoque mínimo porque la verdad para mí mínimo pensando un poco como desarrollador es un desperdicio es un desperdicio las historias que hacen si le pudieran poner énfasis estaría genial pero sé de los precios y la verdad si le van a poner más tiempo a la historia si van a invertir en hacer una historia mejor más bonita y todo y le van a quitar el gameplay no por dios no el approach que hicieron es genial métanle todo ese dinero al gameplay y lo hicieron se nota que lo hicieron entonces nunca puedes tener a la gente contenta de eso obvio siempre hay algo en que alegar y siempre hay algo en que mejorar y estoy seguro que van a mejorar en ese aspecto pero el approach de mejorar el gameplay en lugar de meter eso a la historia buenísimo y de nuevo no puede ser una estafa si no es lo que te prometen todos los modos de juego están todos los modos de juegos que siempre han estado mejoraron en cuestión de hacer un mejor gameplay hacer una mejor experiencia a la hora de jugar entonces no veo te estás haciendo ideas ideas simplemente estás teniendo una idea de que vas a comprar el juego como tú lo tienes en la mente y no cumple con eso es como que no te puedo estafar en eso amigo si yo te vendo una piedra en 60 dólares y te digo ten es una piedra y tú dices pero como y me la compras me compras la piedra y me dices pero como como que esta piedra no vuela como que esta piedra no me resuelve todos los problemas en la vida pues yo te dije que era una piedra te dije que era una piedra y la compraste no es una estafa estafa afuera que te dijera esta piedra te va a hacer rico esta piedra te va a hacer y me lo compraras pero no lo es entonces está mal empleado el término de estafa y otra cosa es que están descreditando demasiado el juego por las poquitas cosas que no tiene es como comprar un carro nuevo es como si fueras a la agencia BMW BMW es uno de los mejores carros que puedes comprar comprobado por muchas cosas por su calidad por su servicio por como quieras y no te dieran café cuando vas a la agencia a la entrada y cuando no te dan café haces un tema en YouTube y dices no puede ser que el BMW no me hayan dado un café es imposible esto es la mayor estafa del universo si me explico es increíblemente exagerado porque el carro tiene todo el carro tiene lo mejor que puedes comprar tal vez el precio es caro pero accediste tú al precio entonces es como es ridículo lo que está pasando con Street Fighter y solo quería mencionar mi enojo con este tema entonces bueno ya lo libré espero próximamente subir algunos gameplays de Street Fighter porque la verdad me como muy intenso con este juego y me encanta este juego entonces si a alguien lo puede convencer y le ayuda esto de no que no se asuste con lo que toda la gente está diciendo de que el juego está malo de que es una estafa el juego es excelente el juego es de las mejores compras que he hecho y pues espero que le den una oportunidad si en realidad quieren jugar un muy buen juego de peleas y si no es que el mejor juego competitivo que hay actualmente bueno esto fue Inspector Geek y nos vemos en el siguiente video que no es